En Colombia Joven publicó en Twitter el extraño intruso que encontró en su lata de atún. Los usuarios de esa red social no salen de su asombro. Video viral, hombre recita oración para los amantes del guaro. El usuario de Twitter se llevó tremenda sorpresa al momento de abrir una lata de atún. Con un solo tuit el joven creó una ola de comentarios que hasta el momento no dejan de surgir. Hola Tumban Camps, me salió esta garrita con seis dedos, ¿gané algo? Fue el mensaje que el colombiano Sebastián Heredia colocó en su publicación. El texto fue acompañado de una foto que mostraba una especie de garra entre los trozos de pescado. En pocos minutos el mensaje de Heredia cobró popularidad y los mensajes de sorpresa en Twitter no dejaron de aparecer. El usuario recibió en menos de una hora más de 800 respuestas, entre ellas la de la misma empresa. Pese a la aclaración, las críticas no cesaron. Lejos de dar una explicación detallada, la cuenta en Twitter de Atún Ban Camps aseguró que investigará a fondo la situación para aclararla lo más pronto posible lo sucedido, señaló la República. El usuario, más allá de sentir que su reclamo había sido escuchado, tomó la respuesta como una duda a su testimonio y respondió con ironía. Seguramente iba a conseguir un topo, cocinarlo, cortarle la patica y meterla en una lata de atún solo para joderlos a ustedes. Por favor un poco de seriedad señores. Horas después, la empresa compartió un comunicado donde quiere darle la tranquilidad a los consumidores que dicha foto es un montaje. Todos nuestros procesos se llevan a cabo con las más altas normas de calidad e inocuidad y es imposible que una contaminación de este tipo ocurra en cualquiera de nuestras plantas de procesamiento y envasado. Pese a la aclaración, usuarios de Twitter apoyaron lo expresado por Heredia y le recordaron a la empresa que no es la primera queja referente a su comida que tiene en redes sociales.